Grupo Cero Televisión La muerte Grabando, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches Despegando Ya estamos hablando de la tripulación al completo Despegándonos de la nieve Sí De la nieve se está derritiendo Hay que tener cuidado porque ahora van a caer los bloques de hielo de las casas De las cornisas, de los tetos Y cae de repente un cacho de nieve en los cejados Hay que tener cuidado Y resbala más Bueno, hoy vamos a ver a Baldomero Fernández Moreno ¿Comienzo? Sí Baldomero Eugenio Otto Fernández Moreno Nació el 15 de noviembre de 1886 En el barrio de Montserrat Ubicado en la ciudad de Buenos Aires Fue el primogénito del comerciante español Baldomero Fernández Oriundo de Bárcena de Cicero Cicero Cantabria Y hijo de Amelia Moreno Ciudadana española Nacida en Bocígano, Guadalajara A los seis años partió con su familia a Bárcena de Cicero Teniendo 11 años Su padre, a esa edad de él, regresó a Buenos Aires Y él se quedó viviendo en Madrid en la casa de unos tíos Entre los años 98 y 99 Posteriormente Se trasladó de Barcelona rumbo a Buenos Aires En el Cataluña Un vapor Reuniéndose en Montevideo con su padre y su tío El médico cirujano Abelino Gutiérrez Profesor titular de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires Y director del Hospital Español de Buenos Aires Trascursar los primeros dos años de estudios secundarios En el Liceo Ibérico Platense En 1902 Pasó al Colegio Nacional de Buenos Aires Momentáneamente llamado Colegio Nacional Central Donde se graduaría y al que le dedicaría años más tarde La elegía al Colegio Nacional Central Escribió en esos años sus primeros poemas Influenciado por Abelino Gutiérrez Y el médico español José María Carrera En 1904, con 17 años Ingresó en la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires Dos años después, en 1906 Efectuó prácticas en la asistencia pública en la Ciudad de La Plata Y entre 1902 y 1914 Teniendo 24 hasta los 28 años Ejerció en el Hospital Español Por aquellos años Publicó algunos versos en el Diario Español En 1912 Se doctoró Con su tesis Tratamiento de las fístulas y artritis tuberculosas Por la pasta de subnitrato de bismuto Tesis apadrinada por el doctor Ángel Gutiérrez Jefe del Servicio de Ginecología Y Cirugía General de Mujeres Del Hospital Español Y dedicada a su familia Al director español José Badía Y a Abelino Gutiérrez Ese mismo año se estableció en la ciudad de Chascomús Donde ejerció la medicina En octubre visitó la ciudad El poeta Belisario Roldán Quien lo recomendó Al médico Fernando Álvarez Hermanos de José Sisto Álvarez Alias Fray Mocho El director de la revista Caras y Caretas Pero las poesías que envió No fueron publicadas Dos años después Se mudó a Catriló En la provincia de La Pampa Luego de unos meses Regresó a Buenos Aires Allí siguió escribiendo Y realizando su labor como médico En el barrio de Floresta En 1915 Con la ayuda de su amigo Nick Canor Newton Editó su primer libro Las iniciales del Misal Dedicado a Rubén Darío Un año después Publicó Intermedio Provinciano y Ciudad En 1917 Tuvo una breve este día En Guanguelén Provincia de Buenos Aires En ese mismo año Se casó Con Dalmira del Carmen López de Osorio Llamada Negrita Oriunda de Chascomús Y el 26 de noviembre Nació su primer hijo César César También fue un poeta César Que inspiraría en él El libro Llamado El Hijo En 1920 Regresó a Buenos Aires Y trabajó En el servicio De dermatología Del Hospital Español Dirigido por el doctor Pedro Balinia Pero en 1924 A los 38 años Y tras 20 años En la profesión Abandona la práctica De la medicina Para dedicarse a la poesía En 1926 Nació su hija Dalmira Que moriría al año En noviembre de 1928 Teniendo 42 años Integró la primera comisión directiva De la Sociedad Argentina de Escritores Continuó escribiendo y trabajando Como profesor de literatura En el Colegio Nacional Mariano Moreno Y de Historia En la Escuela Nacional de Comercio Número 4 A los 50 años Publicó su libro Romance A mis chapas De médico Su tercer hijo Ariel Falleció A los 10 años Por disteria En el año 1937 Este trágico hecho Lo sume En un cuadro De depresión Que se refleja En su libro Penumbra Publicado En ese mismo año A los 52 años Obtuvo el Premio Nacional De Poesía Por dos poemas Romances Y seguidilias Tuvo dos hijos más Manrique Y Clara Y en el 45 Nace su primera nieta Marcela Primogénita De su hijo César Que inspiraría El libro De Marcela En 1946 Un momentito De todas maneras La depresión No lo había abandonado Entre 1942 Y 1946 Cuatro años Había concurrido A una clínica Psiquiátrica De Floresta Permaneciendo Internado Algún tiempo Pero su situación Empeoró En 1949 Tuvo un primer Accidente Cerebrovascular Y finalmente El 7 de junio A los 64 años Sufrió Un segundo Accidente Cerebrovascular Que le ocasionó La muerte En su casa Ubicada En la calle Francisco Bilbao En el barrio De Flores De Flores De la ciudad De Buenos Aires Fue sepultado En el cementerio De la ciudad De Chascomús Fernández Moreno Siempre tiene presente El recuerdo De España Y de Cantabria La tierra De sus padres Uno de sus libros Más significativos Es Aldea Española Donde canta El pueblo Donde pasó Varios años De su vida También expresa Sus vivencias Infantiles En la patria Desconocida Orgulloso De ser argentino Y español Solía decir Que era Indiano En Trasmiera Comarca de Cantabria Y gallego En La Pampa En su honor Fueron nombradas Una calle De Buenos Aires A pocas cuadras De su residencia Definitiva También le pusieron Nombre A una de las Estaciones Del ferrocarril Urquiza De la escuela De comercio Número 4 Donde fue Profesor De literatura Le pusieron Nombre A la escuela Primaria Número 39 De la localidad Bonaerense De Moreno Y en la escuela Primaria Número 32 De la ciudad De Chivicoy Provincia De Buenos Aires Tiene Dedicado En Santander Un busto En uno De los bancos De la avenida De Reina Victoria Que fue Descubierto Por el embajador De Argentina José Campano Con la siguiente Dedicatoria Poeta argentino Cantor De la montaña Ofrenda Del centro Montañés De Buenos Aires Al Instituto Cultura Hispánica De Santander A lo largo Del respaldo Del banco Está grabado El siguiente Fragmento Poético Un parlar Mortanés De viejecita Bruja Que narra Una conseja Mientras mueve La uca El mismo Que ennoblece Hermano Mi cantar Fernández Moreno 1915 En 1986 El ayuntamiento Cántabro De Bárcena De Cícero Descubrió Un busto De madera De ébano De Baldomero Fernández Obra Obra De Samuel Ontarria En reconocimiento Por la labor Difusora Que en Argentina Realizó De este Municipio Municipio Poniendo su nombre Al centro De salud De la localidad Fernández Moreno Dio su propia Versión De una poesía Ciudadana Y porteña Con su primer Libro Las iniciales Del MISAL Obra ya Madura Señaló Un alejamiento De las características Más ostentosas Del modernismo Hispanoamericano Y argentino Representados En Rubén Darío Y Leopoldo Lugones A favor De una lírica Llana Realista Sin patentismo Ni delectación Metafórica Lo que se denominó Sencillismo Este Logrado Por la disciplina Que se impuso Le dio Un curioso Aire clásico En la forma Y de modernidad En la inquietud Espiritual Que transmitía Su contenido Vamos a leer Algunos poemas En la voz De Cruz Luego Virginia Elena Olga Que hemos Comenzamos Por Cruz Al caminar Parece que crujieran Al caminar Parece que crujieran Las hojas De la noche Y sus cristales Es tu hombro Tu pecho Tus rodillas Deshaciendo Esponjando Tu impermeable Tu impermeable Te ciñe Totalmente Si llevas Algo más Nadie Lo sabe Es un cilicio Hecho de pliegues Duros Sobre la rosa De tu cuerpo Suave Bueno Virginia Otro Amantes Vez en sombras El cuarto Y en el lecho Desnudos Son rosados Rozagantes El nudo vivo De los dos amantes Boca con boca Y pecho contra pecho Se hace más apretado El nudo estrecho Bailotean los dedos Delirantes Suspéndese el aliento Unos instantes Y he aquí El nudo sexual Desecho Un desorden De sábanas Y almohadas Dos pálidas Cabezas Despeinadas Una suelta Palabra Indiferente Un poco De hambre Un poco De tristeza Un infantil Deseo De pureza Y un vago Olor Cualquiera En el ambiente Otro De la primera ronda Anoche Había barras De luz En tu persiana Anoche Había barras De luz En tu persiana Y alcé Hacia ti Los ojos En actitud De ruego Como diciendo Abre Abre Señora castellana Y me perdí En la calle Triste Y oblicuo Luego En esa luz Naufragan Tus ojos Lentamente Verdes Como la flor Más allá De la mar Tus manos Dedo a dedo Sueño No asueño Tu frente Ya es una misma cosa El rezar Y el soñar Aromas Cuando regreso a casa No me lavo las manos Si es que he estado contigo Un instante no más El aroma retengo Que tú dejas en ellas Como una joya vaga O una flor ideal Por aquí huelo a rosas Y por allá a jazmines Alientos de tus ropas Auras de tu beldad Aproximo una cilia Y me siento a la mesa Y sabe a ti Y a trigo El bocado de pan Y todo el mundo ignora Por qué vuelo mis manos O las miro a menudo Con tanta suavidad O las alzo a la luna Bajo las arboledas Como si fueran dignas De hundirse en tu cristal Y así Hasta medianoche Cuando vuelvo rendido Pegado a las fachadas Y me voy a acostar Entonces Tengo envidia Del agua que las lava Y con tu perfume Da un suspiro Y se va Ausencia Es menester que vengas Mi vida Con tu ausencia Se ha deshecho Y torno a ser El hombre abandonado Que antaño fui Mujer Y tengo miedo Que sabía Que sabia dirección La de tus manos Que alta luz La de tus ojos negros Trabajar a tu lado Que alegría Descansar a tu lado Que sosiego Desde que tú No sé cómo Andan las horas De comer Y las del sueño Siempre de mal humor Y fatigado Ni abro los libros Ya Ni escribo versos Algunas estrofías Se me ocurren Indiferente Al aire Las entrego Nadie cambia Mi pluma Si está vieja Ni pone Tinta fresca En el tintero Un polvío Sutil Cubre los muebles Y el agua Se ha podrido En los floreros No tienen Para mí Ningún encanto A no ser Los marchitos Del recuerdo Los amables Rincones De la casa Y ni salgo Al jardín Ni voy Al huerto Y eso Que una violenta Primavera Ha encendido Las rosas En los cercos Y ha puesto Tantas hojas En los árboles Que encontrarías El jardín pequeño Hay lilas De suavísimos Matices Y pensamientos De hondo Terciopelo Pero yo Paso al lado De las flores Caída la cabeza Sobre el pecho Que hasta las flores Me parecen ásperas Acostumbrado Acariciar Tu cuerpo Me consumo De amor Inútilmente En el antiguo Torneado Lecho En vano Estiro Mis delgados Brazos Tan solo Estrujo Sombras En mis dedos Es menester Que vengas Mi vida Con tu ausencia Se ha deshecho Ya sabes Que sin ti No valgo nada Que soy Como una viña Por el suelo Álzame dulcemente Con tus manos Y brillarán Al sol Rácimos nuevos Contemplación Del beso Debe el beso Venir desde la hondura De una cabeza baja Y atraída En la penumbra Gris Desvanecida Mientras un viento Vuele de frescura Boca entreabierta Elástica Madura Que en el atardecer Se haga una herida Toda ella roja De profunda vida Con un signo mortal La dentadura Verlo avanzar Después Muy lentamente Como un asco Encendida O roja estrella Y detenerlo Ay Súbitamente Contemplarlo En deliquio Y miel de abella Huir la boca Por rozar la frente Y a ella Volver Para morir En ella El sencillismo No puede ser Entendido Como un movimiento Literario En el sentido Tradicional Del término Aun cuando Otros Escritores Como Alfredo Bufano Pedro Herreros Y Miguel Camino Hayan seguido Y profundizado Esta tendencia Poética En líneas Generales El sencillismo Es una forma De observar Y apreciar La realidad En las cosas Cotidianas Y sencillas Sustrayéndolas Al intento De profundizar En aspectos Abstractos Y utilizando Un lenguaje Sin florilegios Eruditos La crítica Literaria Ha destacado El hallazgo Por parte De Fernández Moreno De un camino Auténtico Y propio Dentro De la poesía Argentina Con una inflexión Singular Y espontánea La naturalidad Que es una De las notas Más características De sus poemas Se percibe En la falta De esfuerzo Con que parecen Haber sido Escritos Sus versos A la manera De transcripciones Del habla cotidiana Sus versos Son cuidados Y sencillos Tenía un especial Cuidado De la palabra Una lírica Permanentemente Emotiva No hacía Distensión Entre una realidad Poética Y otra Que no lo fuera Siempre consideró Que si el hombre Se permite Ser poeta Todo lo que mira Puede transmutarlo En poesía Consideraba Que podía Ser poesía Tanto Una mata De hierba Como una vereda En la ciudad O en el campo Un molino O las vísceras Del cuerpo humano Bueno Pasamos a leer La segunda ronda Cruz Dulce amor De pasillos Dulce amor De rincones Dulce amor De pasillos Dulce amor De rincones Cuando ya es Una bruma El aliento Desecho Sentir sobre Mi pecho La altitud De tu pecho Y como dos deditos Y como dos deditos Pequeños Tus pezones Y bajar La escalera Y bajar La escalera Trémulo De deseo Aprovechando El último Peldaño Para verte Hasta que el frío De cuenta De mi deseo El frío No podrá Y no sé Si la muerte Mudable como el tiempo Es tu mejilla Mudable como el tiempo Es tu mejilla O arde Como una tarde Del estío O hiela O poco menos Si hace frío Pero ardiente O helada Es maravilla Deja que acerque Mi cansada Arcilla Al pétalo De amor Que llamo Mío Mientras Corre mi brazo Como un río Por tu cuello Delgada Torrecilla Calor O frío Llamarada O nieve No me importa Un instante Su mudanza Que a ocultos Nervios Nada más Se debe Tu corazón Es nido De templanza Y grave Su latido Al parque leve Y si no Que lo diga Mi esperanza Penumbra Nunca podrás ver Nada claramente Todo es zarzal Espinas Y maraña En vano Gastarás Toda tu maña Contra el dorado Pájaro Latente Errado el tiro Vuelves bruscamente El arma Hacia otro lado Más te engaña La jugada de sol Que el árbol baña Te vuelves loco Y lloras Tristemente Todo el tonel Sale de la vida Tosco Deforme Y dando tropezones Dejas pasar Dejas pasar los años Y su herida Y cuando quieras Darte explicaciones Ni te sirvió La espuela Ni la brida Un pétalo Fue más Que tus razones Poco a poco Se hace la luz En tu vestido Son Poemas de cuatro versos No voy a dar el número Para no cargar Poco a poco Se hace la luz En tu vestido La noche De tu traje Se disuelve En la aurora La primavera próxima Te regala Su flora Su ligereza El aire Y el agua Su latido Profunda Ardiente Plástica Flexible Casi palpable Como miel sonora Más que sobre tus ojos O tus labios Sobre tu voz Te reconstruyo Toda La ciudad Que ya empieza A Londra Blanca A amarte Te dibuja La cara Y más Te la ilumina Con pinceles Mimosos Con delicado Arte Como nunca Lo haría La acuarela Más fina Te pinta De azul Y de verde Y de rosa Según sea El aviso Que surge A nuestro paso Te desmaterializa Te torna Mariposa Como ninguna aurora Como ninguno Ocaso Solo con apoyar El codo En una mesa Acordarme Acordarme De ti Y mirar Al vacío Y ver Brillar en él Tu cabellera Espesa Que a veces Es un lago Y a veces Es un río Me lleno De palabras Me lleno De ternura Primaveral Manzano En mitad Del invierno Pero hay Que soñar Poco Y escribir Con mesura Que se trata De ti Es decir De lo eterno Adoro Tu manera Menudita Y brumosa Hecha De pizcas Grises Y dorados Reflejos De oscurecer El sol Y de velar La rosa De mirar A los pies Y mirar A lo lejos Me gusta Verte Quieta Fundida En el paisaje Maraña Del adilio De sauces Y de río Inmóvil En la hoja Lóbrega De tu traje Fundida En el paisaje Pero al costado Mío El cuello Se te llena Amor De corazones Cirroso Tus mejillas Como un agua Palpita Traduce dulcemente Todas tus sensaciones Con una precisión Admirable Infinita Detrás Está la noche Y los ramos Copiosos Y de mi brazo Y en él Tu cabeza Perdida Los ojos Apacibles Se tornan Dolorosos Y no sé Si te vas O vuelves A la vida Ahí terminó A ver Presentación Esta que viene aquí Toda vestida De un traje blanco Y negro sombrero Tiene la obligación De mi sendero Y las rosas Y espinas De mi vida Porque una noche El ánima Afligida Musia de soledad Dijo Te quiero Hace ya mucho tiempo Que te espero Con una mano Lánguida Extendida Era una rara Orquesta De violines Era un pasar De extraños Bailarines Era un degüello De camellias rosas Bajo tus finas Manos Temblorosas Era Que el corazón Se moría De tanto Amada Como te quería Qué bonito Setenta balcones Y ninguna flor Setenta balcones Hay en esta casa Setenta balcones Y ninguna flor A sus habitantes Señor ¿Qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra Desnuda De tristeza Agobia Dan una tristeza Los negros balcones No hay en esta casa Una niña novia No hay algún poeta Bobo de ilusiones Ninguno desea Ver tras los cristales Una diminuta Copia del jardín En la piedra blanca Trepar los rosales En los cierros negros Abrirse un jazmín Si no aman Las plantas No amarán El ave No sabrán De música De rimas De amor Nunca se oirá Un beso Jamás se oirá Un clave Setenta balcones Y ninguna flor Bueno Ese es Un poema Célebre De él ¿No? Se estudia En el puerto Existe aún La casa En En congreso ¿No? Sí Al lado Del congreso De Buenos Aires La mirada Del poeta Lo traspasa Todo A pesar De ello La obra De Fernández Moreno Posee Una fuerte Influencia Tanto Del realismo Como Del impresionismo Y el expresionismo Se ha destacado En su estilo La singular Alternancia Entre las visiones Subjetivas Y las descripciones Objetivas Del mundo Externo Fernández Moreno Puede ser visto En este sentido Como el poeta Que preludia El cambio De dirección Que impondrán Las vanguardias En la escena Rioplatense Entre sus obras Figuran Intermedio provinciano Intermedio provinciano Ciudad Por el amor Y por ella Campo argentino Versos de negrita Nuevos poemas Cantos de amor De luz Y de agua 1922 El hogar En el campo Aldea española El hijo Décimas Último cofre De negrita Sonetos Cuadernillos De verano Dos poemas Seguidillas Romances Continuación Yo médico Yo catedrático Buenos Aires San José De flores La mariposa Y la viga En 1947 En 1941 Preparó una antología De sus versos Que será ampliada En sucesivas ediciones Ostumamente Apareció La sexta edición Organizada por sus hijos Que incluía Composiciones De penumbra Junto con Otras sumas más Y retoques En el plan Primitivo Valdomero Fernández Moreno Fue además Un excelente Procista Según lo que De él Conocemos En La patria Desconocida Y la mariposa Y la vida Pues no No toda su producción Está recogida El culto Del aforismo Caracteriza Sus páginas De un castellano Elaborado Con pretensiones Extranlocales Concienzudamente Maduras En 1952 Arturo Berenguer Pronunció Una conferencia En Madrid Con el tema Fernández Moreno Poeta español Y argentino Su hijo César Fue también Un destacado Poeta y ensayista Es la generación Que le sigue A esta generación De César Fernández Moreno Se van a sumar Los nuevos Poetas Con la nueva Poesía Como Este Todos sus amigos De esa época ¿No? Donde está Edgar Valle Y toda Toda esa camada De De la generación Anterior A la nuestra Digamos Tanto Jorge Luis Borges Como Ezequiel Martínez Estrada Han examinado La mirada Poética De Valdomero Para captar La realidad Urbana O rural Según Borges Buenos Aires Fue vista Para siempre En algunos De sus versos Examinó Al autor Citando Este breve Poema Que por su Paradigmática Y mágica Sencillez Nos descubre La provincia Y la pampa En breves Trazos El poema Dice Ocre Y abierto En huellas El camino Separa Opacamente Los sembrados Lejos La margarita De un molino Ezequiel Martínez Estrada Autor De radiografía De la pampa Dedicó Algunas páginas Al poeta En las cuales Lo señala Como el primer Autor Que en nuestro Medio Focaliza En el centro De su obra Sin preocuparse Del mundo Literario Que lo circunda Fernández Moreno Es presa Es al mismo Tiempo El poeta De Buenos Aires Y el de nuestros Campos Y pueblos Otro De los que Se sintieron Inspirados Por su obra Fue Mario Benedetti Que sin rubor Declaró Que fue Como su maestro Aún sin conocerlo Pero su obra Se le presentó Reveladora Para la poesía Que él buscaba Leopoldo Lubones También fue Un admirador De su obra Por los temas Que abarcó Bueno Recibió Varios títulos Y distinciones Como por ejemplo En 1938 Fue Premio Nacional De poesía En 1949 El gran Premio De honor De la Sociedad Argentina De escritores ¿Sabe? Después Fue Académico De número De la Academia Argentina De letras Donde ocupó El sillón Número 12 Llamado Ricardo Gutiérrez Que es otro Novelista Y poeta Argentino Bueno Y vamos a hacer La última ronda De poemas Y con esto Terminamos Le decimos A Cruz Que comience Donde tenía La ciudad Guardada Donde tenía La ciudad Guardada Esta espada De plata Refulgente Desenvainada Repentinamente Y a los cielos Azules Asestada ¿Dónde Tenía la ciudad Guardada Esta espada De plata Refugente Desenvainada Repentinamente Y a los cielos Azules Asestada Ahora Puede lanzarse La mirada Harta De andar Rastrera Y penitente Piedra Arriba Hacia el sol Omnipotente Y descender Espiritualizada Rayo De luna O desgarrón De viento En símbolo Cuajado Y monumento Índice Surtidor Llama Palmera La estrella Arriba Y la centella Abajo Que la idea El ensueño Y el trabajo Giren a tus pies De vanadera Es un canto Al obelisco De Buenos Aires Donde tenía La ciudad Guardada De esa espada De plata ¿No? Qué lindo ¿No? A ver Virginia Fue preciso Que el sol Se ocultara Sangriento Que se fueran Las nubes Que se calmara El viento Que se pusiese El cielo Tranquilo Como un raso Para que aquella Gota de luz Se abriese Paso Era apenas Un punto En el cielo Amatista Casi menos Que un punto Creación De vista Tuvo aún Que esperar Apretada En un capullo Para que se hiciese Toda la sombra En torno suyo Esto es publicidad Entonces Se agrandó Se abrió Como una flor Una férvida Plata Guajosa Guajosa Un besito de basuras Junto a esta vieja Tapia de ladrillos Llámanos al teléfono 91758 Que ralea la hierba Del terreno baldío Esto Es un breve momento No puede ser No puede ser muy grande Con tan pobres vecinos Un trozo de puntilla Unas pajas de escoba Un bote de sardinas Un mendrugo roído Y una peladura larga De naranja Que se desenrolla Como un áureo rizo Es un breve montón No puede ser muy grande Con tan pobres vecinos Una lata de restos De una cena opulenta En más que un mes Aquí De desperdicios Para tener de todo Hasta tienen miseria En mayor cantidad Que los pobres Los ricos Toma Soneto De tus vísceras Harto ya De alabar Tu piel dorada Tus externas Y muchas perfecciones Canto Al jardín azul De tus pulmones Y a tu tráquea Elegante Y anillada Canto A tu masa Intestinal Rosada Al bazo Al páncreas A los epiplones Al doble filtro Gris De tus riñones Y a tu matriz Profunda Y renovada Canto Al tuétano Dulce De tus huesos A la linfa Que embebe Tus tejidos Al acre Olor orgánico Que exhalas Quiero gastar Tus vísceras A besos Vivir dentro De ti Con mis sentidos Yo soy un sapo negro Con dos alas El poeta y la calle Madre Madre No me digas Hijo Quédate Cena con nosotros Y duerme después Cuando eras pequeño Daba gusto ver Tu cara redonda Tu rosa Adapte Yo a Dios Yo a Dios Le rogaba Una y otra vez Que nunca se enferme Que viva Años cien Robusto Rosado Gallardo Doncel Le vean mis ojos Allá en la vejez Que no tenga Ese aire De los hombres Que se pasan La noche De café en café Dios Dios Me ha castigado Él sabrá Por qué Madre No me digas Hijo Quédate La calle Me llama Y a la calle Iré Yo tengo Una pena De tan mal Jaés Que ni tú Ni nadie Puede comprender Y en medio De la calle Me siento Tan bien Que cuál Es mi pena Ni yo Sé cuál es Pero ella Me obliga A irme A correr Hasta de cansancio Rendido Caer La calle Me llama Y obedeceré Cuando pongo En ella Los ligeros pies Me lleno de rima Sin saber por qué La calle La calle Loco Cascabel La noche La noche Qué dulce Embriaguez El poeta La calle Y la noche Se quieren Los tres La calle Me llama La noche También Hasta luego Madre Voy a florecer Un aplauso Ese es otro Poema célebre Vé Me he detenido En frente Del congreso Y en medio Del urbano Torbellino He soñado En un rústico Camino Y me he sentido El corazón Opreso Una tranquera Floja Un monte Espeso El girar Perezoso De un molino La charla familiar De algún vecino No valen algo más Que todo eso Se ahogaban En la esquina Algunas flores A formidables Tajos de colores Habrías el asfalto Merecido Como esbozando Trágica sonrisa ¿Quién va a fijarse En mí Si hay tanta prisa? ¿Quién va a escuchar Mi voz Si hay tanto ruido? Muy bien Muy bien Y entonces ¿Y su hijo? César César Fernández Moreno Que es Una generación Anterior a la mía Yo era Jovencita Y ella era Un señor de canas Pero abrió ahí El espectro Clara La otra hija de él También es Poeta Clara Fernández Moreno Que está viva ahí Ah, qué bueno ¿No? De generación Y César Y César Era amigo De, bueno Baile Y Madariaga Toda esa generación Que se denominó Generación de Por ejemplo Nació en el 20 Y murió en el 85 Sí 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 Esta es Él pertenece A la generación Anterior Y después viene La poesía moderna Digamos Argentina Vivió más o menos Los mismos años Que su padre Entonces Del 20 El César ¿No? El César Dices que Porque el padre Murió a los A los 63 años ¿No? Sí Sí Bueno Pero Está Sí Dio su fruto ¿No? Se le murieron Dos hijos Pero dos hijos Salieron poetas Y bastante Cultos Y bien nombrados Reconocidos César Es uno De los grandes poetas De la generación siguiente ¿No? Y Clara También Escribe muy bien Bueno Interesante ¿No? Sí ¿Es Clara o Inés? Clara Inés ¿No? Clara Inés Porque aquí Creo que es una escritora Argentina Nacida en Buenos Aires Inés Fernández Moreno Sí Sí Bueno Por lo menos Ahí aparece En Wikideria ¿No? Y él vive en París Bueno No vamos a adelantar La biografía De César Él era médico Pero en algún momento Trabaja de profesor Sí Cambia ahí Sí Profesor de literatura Se recibe de médico Claro Yo tuve como profesora Ese abelino Que nombra En la primera cátedra De anatomía Era Era bueno Ese Ese no No te bochaba El abelino este ¿No? Pero sí Ejerció 20 años Ejerció la medicina Y después se dedicó A la literatura Pero fue profesor También ¿No? De letras En la escuela de comercio Número 4 Y Bueno Un porteño ¿No? A pesar de tener Sus raíces Padres Padres Españoles ¿No? Él se crió Algunos años Ahí En Madrid Vivió un año Con unos tíos Y después Este En el norte De España ¿No? Eran sus padres Cantabria Que le rinde Que le rinde Que le rinde homenaje En la poesía En la poesía española También ¿No? Y después Tiene esta cuestión Del sencillismo Que no tuvo vida propia Después Fue abandonada ¿No? Fue abandonada Por influencia europea De todos los poetas franceses Que pasaron por Buenos Aires Por nuestras lecturas Pero Este Interesante También Esta cuestión Del sencillismo Donde Vieron que No hay mucha Adjetivación Son Una poesía Plana Llana Nombrando las cosas ¿No? Nos deja Como enseñanza Que se pueden Cantar las cosas Niñas Como por ejemplo Ese Ese Del poema De la basura ¿No? O el poema De las vísceras También Como médico Se mete Adentro del cuerpo Y después Parece como Un romántico Cantándole Al amor ¿No? Bueno Nació en 1886 Finales del Romalquicismo ¿No? Y también Describe ¿No? Describe El recorrido Que hace Cuando va al congreso Cuando va a la calle ¿No? Sí Y ahí Roberto Tú lo nombras Norma a veces Cuando habla De esa acuarela ¿No? Que describe Claro Claro Es de esa generación De la generación De Roberto Art ¿No? Que también Las acuarelas porteñas Escribió Roberto Art Donde también ¿No? Esa sencillez De la vida cotidiana O está en versos ¿No? Bueno Eso les traje A este poeta Argentino Que vivió En el campo También ¿No? Se iba Se iba Al campo En Catriló Eso es En La Pampa Sí Me gustó mucho Esa cosa Que hace De traspasar De lo Perceptible Objetivo Sencillo Pero A llegar A lo humano ¿No? Sí Sí Y la denuncia Social También O sea Hace denuncia Pero desde Lo más Desde lo más Sencillo ¿No? Que te puedes Claro Ve cosas Que otros no ven Está muy Muy lindo Sí Compare ese Montoncito De basura Con la basura De los ricos ¿No? Pobre Hay una lata De sardinas Ahí Un versito Te suelta ahí ¿Cómo? En ese pequeño Verso Sin darte cuenta Te suelta Una crítica social Muy importante ¿No? Sí 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 Bueno Otro médico Más Rayos X Radiografía de la Pampa Ezequiel Martínez Estrada Es otro gran escritor ¿No? Bueno A Borges Ya lo conocemos Ven como Son reconocidos Por los grandes Leopoldo Lugones También es otro Gran poeta argentino ¿No? Que lo reconoce Claro Es como una Generación intermedia Después viene El cambio De la poesía ¿No? La ruptura Ahí En la poesía Argentina Sí Es como un nexo ¿No? Va el número Firmando Moreno Da pie ¿No? Un vínculo Me acordaba No se escucha Que me hacía Inconscientemente Inconscientemente ¿No? No se escucha Era como un hilo rojo Sí o eslabones Sí o eslabones ¿Cómo? Como eslabones Sí De una cadena De una época ¿No? Marcan una época Después viene otra generación ¿No? Y ya retoma la poesía Con toda la influencia Del surrealismo ¿No? Que es posterior A esta existencia ¿No? Que marcó mucho A la poesía Argentina En su realismo Ajá Enrique Molina ¿Lo hemos hecho? Digo que Ya sería Enrique Molina Olvarosco ¿No? Claro Claro Ya Sí 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 Y eran amigos ¿No? César Con Con Orozco Y bueno Ahí En esa Congregación De jóvenes Que recorrían Los Los cafés Los cafés Nocturnos De la ciudad De Buenos Aires Los encontrabas ¿No? A mí me sorprende Cómo en España No se reconoce A estos poetas Como españoles ¿No? Cuando Él se sentía Español Y argentino Sí Sí Pero viste Que le grabaron A un banco Ahí en Cantabria Con unos versos De él Ajá ¿No? Claro Y él le puso A una sala A un servicio Del hospital En nombre De esa ciudad De Cantabria A nivel local A nivel local Pero los libros ¿No? No aparece Como un poeta Español Ah Ah Digo Porque Próximamente No habrá Libros Pero que hay una pérdida De riqueza Cultural Sí Importante Importante ¿No? Porque hemos visto Hemos visto En otros programas Como los franceses No hacen eso Cualquiera Que pueden Capturar Y decir Este francés Lo hace Sí Sí Acá No sé O a lo mejor No se difundió Todo ¿No? Como Debería ser No sé si se lee Porque esto Lo mandaban En los colegios El poema De los 70 balcones Todo el mundo Lo sabe de memoria Porque te lo daban En literatura En la materia literatura Te lo ponían Y todos Estábamos Los 40 balcones Y de memoria También Este es el otro Madre No me digas Hijo Ven Quédate A la calle Me llama Y a la calle Iré Y se lo recita Amenaza También ¿No? Que es Es Muy popular Es como Sabiduría popular Ya ¿No? Sí Bueno Era profesor Del secundario Profesor De literatura Fue Estudió En el mejor De Buenos Aires En el Nacional Buenos Aires Donde Salieron Muchos Célebres Escritores De ahí ¿No? En España Lo que más se traía En la época De estudiantes Son los del siglo De oro español Sí Total Lo único Que Que te explican De poesía De literatura Te traen Cuando España Estaba Pues más En ese lugar Del imperialismo ¿No? Claro La generación De 98 Y 27 Pero claro Porque son tan Importantes Pero Juan Qué poema Porque Sí Además Te contaban Más de la vida Que los poemas Y los poemas Más Todos estos Pero este A Machado Lo deben leer A Hernández Lo deben leer En la hora ¿No? Sí En el En las escuelas Sí Sí Pero bueno Todos Hay un montón De poetas Después Que tuvieron Que irse A España Y que Son desconocidos Cuando También nacen A la literatura Española ¿No? Es un buen ejemplo Valdomero Fernando Moreno Sí Me acuerdo De Federico Federico García Lorca Estuvo en Buenos Aires Estuvo en Buenos Aires Y tuvo mucho éxito También ¿No? Estaba la actriz Margarita Sirvo Que estrenaba Las obras Lo encerró En una habitación De un hotel Cinco estrellas Para que le terminase De escribir Sherma Que ella lo quería Poner en el teatro ¿No? Pero bueno Hombre Federico Sí Es nuestro gran exponente ¿No? De la literatura española Estaría Bueno Ya que Federico No lo Pero el romancero Digo que tampoco Bueno El poeta Nueva York También Sí Y ahora que ya somos grandes Y tenemos esta cultura En el colegio No O gracias al grupo cero También se puede decir Que toda la labor En el colegio No La labor de difusión Que ha hecho el grupo cero Durante muchos años A través de la revista Las dos mil y una noches Y todo lo que hace Claro que está calando Ya en España Hay profesores Que han incluido Sí Poemas Y otras lecturas En los institutos Gracias a eso Que de hecho Que aquí invitamos Tenemos un material En todos estos programas Que están en Youtube A disposición de todo el mundo Está esa revista Que sale Poesía y más poesía Sale cada semana Es un material Que profesores y alumnos Pueden utilizar Para sus clases Es una forma De la educación visual Es una buena selección De poemas Es una riqueza Que se puede utilizar Para compartir Para que Para hacerse la llegar A todo el mundo Cada uno Desde su posición Y lo usan Los profesores A veces Han llegado Noticias De que leían Poemas De las dos mil y una noches Lo que podríamos hacer Es enviarlo A los institutos Por e-mail Eso estaría muy bien Antes de llegar La revista Por e-mail Sí, además Se pueden suscribir Y es Cada semana Les llega Entonces hay que hacer Una labor Porque a mí me parece Que es un material Que les está dando Y es Una posibilidad El fantástico El fantástico Claro Desde el 2001 Y esta poesía Más poesía Que es más moderna Hay una cosa Que para mí Es inolvidable Menaza recitando A Federico García Lorca Hay grabaciones De amenaza Recitándolos ¿No? Sí, maravillosas Sin pintura Está muy bien Bueno, nada Que hay que seguir Partiendo y difundiendo Difundiendo Sí Para ver cómo Una poesía Influye en la poesía ¿No? Cómo un país Influye La poesía De ese país Influye en otros países También ¿No? Porque nosotros Por ejemplo Esa poesía Argentina Y que además Ahora estamos Conociendo Nosotras más Nos va a influir Nos influye En nuestra escritura Es terrible Qué terrible Cuidado Cuidado Nos influyen Cuidado Cuidado Esos poetas Del tango ¿No? El bien que nos hace También Su existencia Y leerlos Sí Mirá lo que le pasó A Federico Cuando llegó A Nueva York Qué impacto Cómo cambió Su poesía ¿No? Claro Qué libro Ese poeta En Nueva York Bueno Que hay que difundir Sí Hay que viajar Chicas Bueno Para conocer Cojo el trineo Cojo el trineo Sí Vamos Vamos a la nieve Un saludo Hasta el sábado que viene La semana El jueves que viene Gracias Gracias Adiós 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 Buena semana Adiós 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 ¡Gracias!